Música Contento antes de agradecerle a todo mi comunicación que se han dado cita en esta institución que es la Casa de Todos e informarles que dentro de las actividades de la jornada de Arte y Cultura que implementa la Casa de la Cultura Patria de la Vendamista de la Vendamista de Esmeralda, la idea del artista y el que me gusta a campo sobre todo provincial es que los eventos salgan en conjunto con el aval de la Municipalidad de Esmeralda, en este caso fue el autónomo dirigido por la alcaldesa Ingeniera Lucía Sosa La Casa de la Cultura ofrece para la provincia de Esmeralda tres eventos importantes dentro del marco de la fiesta de Esmeralda Uno de esos fue la celebración y conmemoración del Día Internacional de las Mujeres Afroamericanas, Afro-Calibeñas y de la Viáspora Es un evento que se hace por tercer año consecutivo en esta institución y que busca pues reafirmar ese compromiso ese ser agradecido por las personas que de una u otra manera han hecho un aporte Dentro de ellas pues tenemos el mérito a la servidora pública que está la Magíster Mery Villegas el mérito educativo para la Magíster Cameria Cuero Ramírez, docente de la Unidad Educativa de Luis Alfaro el mérito periodístico para la licenciada Giovanna Quiñones Quiñones, que además de ser descomunicadora social de Radio Caribe ella pues ha venido trabajando en el tema del proyecto Cultura en mi barrio siendo pues parte del Comité de Damas de Barrio Chones y además de la red de mujeres afro y diversas, es por eso este reconocimiento el mérito turístico para la exfuncionaria del municipio de Atacame, la Magíster Diopolda Triviño quien se desempeñó en el área de turismo de este instituto y que más que sea reconocida una vez que terminó su labor el mérito empresarial para una esmeraldeña radical en Quito ella está realizando este trabajo a base de cacao ella está exportando la crema de cacao y el rocope de cacao, la ingeniera Mariana Quiñones el mérito literario vamos a desplazarlo hacia el cantón Muisne la Magíster Máxima Angulo Borja, quien ya publicó su obra llamado Quirino Literario en esta institución ella es redora el mérito deportivo no hacía falta pues la licenciada Berta Carabalín Aguiño doña Berta que fue seleccionada del Ecuador y gran formadora de muchos jóvenes en materia deportiva el artístico para la cantante Sonia España Carabalín es un justo reconocimiento a la labor de este importante cantante afroesmeraldeña y afrocatoriana el mérito cultural es para la vainarina de danza tradicional la licenciada Aldadis Rivera Midero, integrante del grupo Folgorio y directora de la agrupación Perla Verde de la parroquia Santa Marianita el mérito de gestión social y cultural lo tenemos para Luz Marina Cifuentes Quiñones quien es funcionaria de Radio Antena Libre y de la pastoral dentro de la catedral Cristo Rey el mérito en gestión etnocultural se le hemos entregado a la red de mujeres afro-universas y por esa incansable lucha en cuanto a la materia de etnoceducación y el implemento de las escuelas guardianas de la tradición moral insertadas en el Ministerio de Educación el mérito internacional de gestión social y cultural está para la tumarqueña Marise Rosangélica Tenerio Quiñones que viene desde San Andrés de Tumaco, Colombia para recibir este reconocimiento importante por su labor artística en la parte de gestión social y cultural y desde Buenaventura, Valle de Toc, Colombia viene la doctora Ligia del Carmen Córdoba Martínez que ella va a recibir el mérito activista de paz internacional ella es una propulsora de los derechos humanos y está luchando mucho en cuanto al tema de paz a nivel nacional e internacional desde el puerto de Buenaventura dentro de la presentación artística el municipio de Esmeralda hace su parte traiéndonos al grupo de cámara maripa y clarinete vamos a tener la presencia de la agrupación diamante negra para cerrar, vamos a tener la agrupación descarga latina esto a lo que lleva el Festival Internacional del Día Internacional de las Mujeres Afro-Latinoamericanas Afro-Latinoamericanas y de la Viapura el día jueves 25 de julio que es el auditorio de la Casa de la Cultura para el viernes 26 a las 7 de la noche para el viernes 26 tenemos la obra de la gran cuestión de vida o muerte viene el colectivo de teatro del sol y de luna desde la ciudad del Cuyo, provincia de Pastaza vamos a tener 45 minutos de un teatro espectacular que viene recorriendo parte de la Amazonía ciudades como Archidona, Tena ha estado en Sucumbíos, ha estado también en Tuburagua y Esmeralda no puede ser la excepción para el día 2 de agosto tenemos pues el licenciado Casiano Añapa va a lanzar su producción escrita que es un diccionario de Chapalá a español el cual fue producido por la Casa de la Cultura del Núcleo de Esmeralda y elaborado en la Casa Matriz este libro va a ser lanzado el día viernes 2 de agosto a las 10 de la mañana en el auditorio de la Casa de la Cultura todos los eventos van a ser dentro del auditorio de la Casa de la Cultura cuentan con el apoyo de la alcaldía de Esmeralda y pues son organizados y coordinados por la Casa de la Cultura ¡Gracias! 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 ¡Gracias!